Bueno, super tip de fotografía, cómo realizar fotografías en ráfaga muy rápidamente en su iPhone 13 o superiores o similares Simplemente ingresan a la cámara y se suscriben al canal si no sabían y comenten cualquier cosa si me ayudan Y simplemente cuando nosotros vamos a tomar una sola foto presionamos una sola vez Pero si dejamos presionado el botón hacia el lado izquierdo pueden ver que ahí está tomando fotografías Vamos a dejarlo hasta 50 fotografías, listo Si yo me retorno aquí, ingresamos aquí a nuestro álbum de fotografías Vamos a devolvernos, listo Aquí en este que está aquí está la ráfaga de fotografías Dice ráfaga de 49 fotografías Así se hace fotografías en ráfaga para no perderse nada en el iPhone 13 Suscríbanse al canal y comenten si sabían o no sabían Y denme un mega like y muchas gracias